El siguiente video no es apto para menores de 9 meses, se recomienda discreción Si estudiaste en un colegio barato, 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 y pagabas 120 soles mensuales como yo Entonces sabes lo que significa sobrevivir con 3 soles de propina que te daba tu viejita de lo que le sobraba del mercado Aj, no, que asco broer, con 120 soles yo me limpie el poto, maña Pero señor pituco, no importa el colegio, lo que importa es querer aprender No, pez broer, no vas a comparar un colegio diseñado con Adobe Premiere y conexión 3D a internet Que tu colegio de Adobe con Eternit, pez broer, no vas a comparar, pez Ah, sumar, eso es cierto Pero que tiene que ver el dinero con ser el mejor colegio del Perú No tiene nada que ver, pero casualmente, para estudiar en cualquiera de estas instituciones Debes pagar una cuota de ingreso de 10 mil dólares Así es, ya lo sabes Mejor controla tu anemia y respira bien porque estos son los 5 colegios más mejores del Perú Que no necesariamente son los más caros, pero lo son En este canal ya hemos hablado de los 5 colegios más peligrosos del Perú Colegios en los que solo los más fuertes sobreviven y los más débiles son víctimas del bowling Ay tío, ya no quiero ir al colegio, mucho más sin bowling Hijito, ¿qué ha pasado? Con razón te veía todo traumadito Ay tío, me han tomado fotos y me han estado haciendo memes muy chistosos y yo me siento mal en mi corazón Ay hijito, agradece que tus amigos no te escupen el cuaderno o te fisuran las piernas jugando fútbol Esos tiempos, carajo Ay tío, no me hables así, me pones ansioso de mi corazón Oye, ¿qué le estás haciendo a la criatura, maldito? Ay abuelita, me está haciendo poner ansioso Bien ésteres, Barbas, bien ésteres Pues tené merecen que... Me creerías si te digo que hay un colegio que cobra 5.630 soles mensuales por alumno Y no solo eso, para ingresar debes postular y pagar la suma de 18.000 dólares solo para inscribir a tu chivolo color axila Este colegio caro, carísimo, como líquido de columna Ha visto desfilar por sus aulas a ilustres peruanos como Kina Malpartida y Andrés Vice Hola, ¿qué tal amiguitos? Soy Kina Malpartida Hola, ¿qué tal amigos? Soy Andrés Vice Un like y te enseño la pichu... Este colegio lleva el nombre de un político estadounidense muy adinerado, muy inteligente y muy mujeriego ¿Ya sabes de quién estamos hablando? ¿Sabes acaso de quién se trata? Este personaje americano quedó paralizado de la cintura para abajo Porque contrajo polio y sin importar su parálisis Fue de flor en flor como un picaflor Y a esta le llamo el burro que se quedó atascado en la licuadora ¡Tracatracatracatracatracatracatracatracatracatracatracatracatracatracatracat ¡Asumare! Ya me quedé embarazadaza Y ojalá que nadie se dé cuenta que eres mi prima, mi amor Estamos hablando del colegio Franklin Delano Roosevelt Cuya cuota de ingreso, matrícula y mensualidad son de las más caras del Perú Está ubicado en la exclusiva zona de Camacho en La Molina Tiene 9 hectáreas de extensión, piscina, estadio y cafetería preocupada por la nutrición de sus alumnos ¡Claro, ve! No como en tu colegio que comían pan con chisito Esto de acá ya no está en el guión pero te lo voy a dar como un dato muy curioso El señor Franklin Delano Roosevelt no le gustaba para nada que sus adversarios lo vean en silla de ruedas Él no quería que lo vean en silla de ruedas e insistía en tomarse fotos parado Quería que la prensa lo vean parado Todo lo que hacía lo hacía parado No se movía pero estaba de pie todo el tiempo Hasta que un cagón decidió hacerle una estatua Decidió hacerle una estatua en su silla de ruedas ¡Ja! Lo cagaron ¡Pues teneme de cuetre! El cuarto puesto llega con aroma a chifle desde el norte peruano Este colegio te cobra 5.000 soles la inscripción y 1.100 soles la mensualidad Fue fundado en 1966 con 68 alumnitos de primaria Y al año siguiente nada más abrió educación secundaria con 15 alumnos Este colegio lleva el nombre de un personaje santo nacido al norte de África en la ciudad de Hipona En el año 354 Pero este no era cualquier santo ¡No, no, 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 no! Este santo fue terrible Terrible, terrible cachero En su juventud era tan fogoso pero tan fogoso Que a su novia le pusieron un doble de riesgo porque ya mucho le daba matraca Agustín, estos 14 años fueron muy lindos pero estoy enamorada de otro ¡Maldita sea mujer! ¿De quién te enamoraste ahora? Me enamoré de Dios ¡Ah! Te quité a tu mujer cachudo ¡Ja, ja, ja! Soy Dios Todopoderoso ¡Oh, barbita! ¿Tú estás seguro que así fue la historia? No, papu, la verdad que no San Agustín fue un santo rebelde, inteligentísimo Miembro de sectas y muy estudioso Hasta que su mamita murió y se volvió cristiano Dejando su vida de pecado a un lado Por una vida de tranquilidad y castidad Estamos hablando de San Agustín Que tuvo una revelación cuando una voz de la nada le dijo que lea un libro Que Justito estaba ahí Y Justito eran las epístolas de San Pablo Y Justito abrió el libro en la página Que Justito le decía que venda todo y se lo entregue a los pobres ¿Pero qué pasaría si esto sucede en la actualidad? ¡Uy, mira! ¡Un librito muy bonito! ¡Vende todo y dáselo a los pobres, papu! ¡Ga! ¡Ju-jú! ¿Eso no va a pasar, fucking librito comunista? ¡Fuck you! Esta institución educativa figura dentro de los mejores colegios peruanos Y te aseguro que tu hijo será educado para ser un buen cristiano Humilde, inteligente, pero humilde Y muy buena persona porque básicamente Esa es la enseñanza que daba San Agustín Claro que deberás pagar 5.000 soles de inscripción Y 1.100 soles mensuales Y con 5.000 soles de inscripción y 1.100 soles mensuales Tranquilamente te puedes ir de viaje por todo el mundo Así que ya sabes, varón, señorita Compren un condón antes que estén amarrados toda su vida A pagarle la mensualidad a un babosazo que no lo vaya a aprovechar ¡Pues teneme de tres! Los colegios en esta lista le deben sus nombres a santos rebeldes Políticos mujeriegos y ciudades enteras de Europa Pero este colegio, no ¿Acaso te imaginas el nombre que tiene esta institución? Si no estamos hablando de políticos, santos ni mucho menos ciudades Entonces, ¿qué nombre puede tener este colegio? Fue fundado en 1987 por un grupo de padres de familia Muy preocupados en la educación de sus hijos Y decidieron que el colegio llevaría el nombre de la montaña más hermosa del mundo ¿Pero cómo se llama esta montaña? ¿De qué colegio estamos hablando? Hola, ¿qué tal? Soy la montaña Kuno Y para escalarme deben pagar 50 dólares A ver, me van haciendo filita, por favor, ¿ya? Barbitas, barbitas, no te vayas del tema, por favor, papu No te vayas del tema Ok, 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 retomamos, retomamos La montaña más bella del mundo está ubicada en Ancash Dentro del Parque Nacional Huascarán Y para que tu bendición estudie en este colegio Se debe pagar una cuota de ingreso de 10.000 soles Una matrícula de 2.400 soles Y otros 2.400 soles que deberás pagar mensualmente Hola, ¿qué tal? Ya hice los pagos Tengo un montón de plata Pero mi hijo nació sin pene y órganos de mujer Pero lo vemos como un varón Aunque él se siente un cocodrilo macho Uy, señor Su hijo podrá sentirse como quiera Pero científicamente está probado Que el cerebro masculino Aprende más rápido las matemáticas Y las mujeres más rápido las habilidades blandas Y nosotros no estamos para enseñar huevadas Mire, ve que creemos tanto en eso Que hasta lo ponemos en nuestra página web Sin pene, no hay matrícula Ay, pero yo quiero matricular aquí a mi hijo A ver, a ver, a ver Creo que no entiendes, papito ¿Tu hijo tiene pene? No ¿Prepucio? No ¿Escroto? No ¿Magina? Sí Ya, pues entonces no puede entrar No hay forma Este es un colegio de varones ¿No entiendes? Ay, no me parece, en verdad No me parece El colegio Alpamayo está ubicado en Ate Justo en la frontera con la Molina Pebrue Se me escapa, perdonen amigos Cada vez que digo la Molina Pebrue Tengo que decirlo así Perdón Es el personaje Pebrue El colegio Alpamayo está dentro de la lista de colegios destacados por su educación Sin importar cuánto paguen Esta lista está juntando a los mejores colegios del Perú Alpamayo centra su atención en las necesidades de un varón Físicamente hablando Para que después nos digan que esas son cosas retrógradas Porque lo explican muy claramente en su web Hay diferencias entre varones y mujeres Sí, hay diferencias Pero no hay superioridad ni inferioridad Eso jamás Profesor, yo quiero ser ingeniero civil Ya mamita, ya otro día, ya otro día Pues tené meredés La historia de este colegio se remonta al virreinato del Perú En el año 1500 antes de Faraón Love Shady En la antigua Arequipa Un grupo de jesuitas abrió un colegio gratuito Que fue muy mal visto por el virrey Toledo A ver, a ver, a ver, a ver Con permiso de quién habéis abierto este colegio, eh Pues con el permiso de Dios, virrey Toledo Pues no lo creo, ya Ese colegio se cierra Y punto Estas protestas campales entre el pueblo Y el nieto de San Ignacio de Loyola Llegaron hasta España Donde el rey despidió a Toledo Y puso a otro virrey más chévere con el pueblo Pasaron como 400 años Y en Ecuador Un colegio donó dos pinturas Una para Bolivia Y otro para Arequipa Pero por errores de la vida Por errores del destino Los cuadros fueron Intercambiados Y llegaron a distintos colegios Por un acto divino Dando así el nombre de este colegio San José Jesuita Y aunque la idea inicial era dar clases gratis a los niños Actualmente para que tu hijito estudie en el colegio San José Deberá postular pagar una cuota de ingreso de 13.000 soles Una matrícula Y 10 mensualidades de 1.000 soles cada una Ya te he dicho Amigo Amiga Cómprate tu condón Vas a estar pagando 13.000 soles de matrícula 10 mensualidades de 1.000 lucas Con eso te puedes ir de viaje Pues ten MRN Las raíces del puesto número 1 Datan desde el año 1200 en Inglaterra La ciudad en la que se inicia su historia Está ubicada a 80 kilómetros de Londres Y es conocida como la ciudad universitaria Oye brother En mi colegio somos tan fichos Que hacemos pasar el water con agua de bián Pez brother En mi colegio también venden agua mineral Uy pero en tu colegio venden chicha con agua de puquio Pez brother O sea que estás hablando maños Vibra más bien vibra Su nombre significa puente del río Y fue fundado en Perú En 1984 No hay muchos datos históricos Pero para ingresar al Cambridge College Es ¿Cómo se llama este colegio? A ver ¿Cómo se llama tu huevada? A ver a ver Para ingresar al Cambridge College Lima Deberás pagar 12 mil dólares de inscripción Y 2 mil 500 soles mensuales Solo si eres aceptado O si alcanzas una vacante en el colegio Está ubicado en Chorrillos Y tiene un plantel enorme Gigantesco La educación es de calidad Te enseñan varios idiomas Uff Un montón de cosas hermosas Te enseñan en este colegio papu Ya quisiera yo Que mi hijo estudie en un colegio como este Pero es un poquito caro ¿no? Como que con eso me compro No sé este Un terreno Acá en Lurín O mejor lo pongo a estudiar En uno de los 5 colegios Más malandros del Perú Así Malandros Malandros Que asumare que miedo Deba salir traumado tu chibolo Puedes verlo aquí Para que sepas de lo que te salvaste Chibolo tutti frutti Si prestaste atención al video Entonces responde Este examen de admisión Que te estoy dejando en los comentarios Es un examen de admisión Para ingresar a mi corazón ¡Sau! Con esto me despido Suscríbete al canal O mira estos videos loquitos Que con mucho amor Hice para ti y tu potito Únete al Club Barbitas Y disfruta contenido exclusivo Como el top 5 chongos Más visitados del Perú Escenas nunca antes vistas Y contenido exclusivo para miembros Adiós ¡Sau!